Saludos, mi nombre es Lopoldo Vázquez y este es el video número 4 de programación con VisualPage 6.0. En este presente video vamos a ver cómo usar los menús, cómo abrir ventanas y cómo pasar parámetros entre estas ventanas o formularios. Así es que, abrimos un Next Standard y nos vamos al editor de menús. En Caption se refiere al texto que aparecerá en el menú, por ejemplo, menú 1 y Name se refiere al nombre con el cual nosotros vamos a hacer referencia a dicho menú, por ejemplo, mnu-menu1. Index se refiere al orden y aceptamos y ejecutamos para ver cómo está quedando nuestro formulario, nuestro proyecto. Y ahí está, ya tenemos nuestro primer menú, que para si nosotros queremos agregar otro menú, editor de menús, siguiente, menú 2, mnu-menú 2, index 2. Si quieres editar otro, siguiente, menú 3, mnu-menú 3. Ahí está, ahí está. ¿Y qué pasa si yo quiero insertar al inicio? Pues, de un elemento, simplemente clic ahí e insertar. Ahí está. Aquí voy a poner un submenú. Submenú 1, Name, Mnu, submenú 1, index 2 que ustedes den. Y aquí lo pondré como un submenú en un nivel inferior de menú 1, menú 2 y menú 3, pero que esté dentro de menú 1. Así es que, clic en la flecha y ahí lo tenemos. Está como un subnivel de menú 1. Aceptamos, ejecutamos y ahí está. ¿Qué pasa si yo quiero poner una línea de división? Pues, simplemente coloco la línea. Menú línea. Ejecutamos y ahí está. Como ven, aparece una línea de subdivisión. Insertar nuevamente y pondremos otro submenú. Submenú 2. Y ahí está. Voy a guardar mi proyecto en la carpeta que yo haya creado. Ahí está. FRM 1. Guardar. Proyecto, proyecto, video, 0, 4. Esta es una ventana normal, así es que vamos a agregar otro formulario. Formulario normal, porque también tenemos la opción de formulario MDI, que es formulario padre o formulario principal. Por ahora trabajaremos con formulario normal. Formulario. Elegimos ex-standard, formulario normal. Aquí también tenemos lo que es asistente para crear formulario de datos. Un cuadro de diálogo acerca de. Cuadro de diálogo de iniciación. Son como plantillas prediseñadas que tenemos a disposición. Elegimos el normal. Abrir. Y tenemos nuestro segundo formulario. Ahora vamos a cambiar las propiedades. Aquí le pondremos FRM 2. En el formulario 1, también lo vamos a cambiar el nombre. FRM 1. Ahí está. Ahora voy a usar el menú para abrir mi segundo formulario. Pues simplemente lo colocaré aquí, en submenú. Doble clic y ahí está. El menú submenú 1 del evento clic. Y colocaré fmf2.show. Ejecuto. Y al hacer clic en submenú, se abrirá mi segundo formulario. Como ven, así de sencillo y así de simple. Ahora, pero esta es una ventana no modal. ¿Qué pasa si yo lo pongo que sea modal? Abrimos, submenú y ahí está. Entiéndase por ventana modal. Aquella ventana que mantiene el foco. Y que no deja que retornemos a la aplicación. A menos que cerremos dicha ventana. Un ejemplo claro puede ser las ventanitas de mensaje box que aparecen. Del tipo modal. Por ejemplo, si yo quiero regresar a la ventana anterior, formulario 1. No puedo porque está abierta aún el formulario 2. Pero si cierro el formulario 2, sí puedo regresar o tomar el foco al formulario 1. Cerramos. Ahora, ¿cómo nosotros podemos pasar datos de un formulario a otro? Pues se puede de diferentes maneras. Una de ellas es la siguiente. Por ejemplo, en el formulario 2, vamos a declarar una variable del tipo pública. Por ejemplo, valor as. Valor as. String. Que sea del tipo string. Ahí está. ¿Por qué le pongo de tipo pública? Para que sea accesible desde cualquier objeto o control formulario que no esté dentro de dicho formulario. Por ejemplo, si es pública yo puedo acceder a esta variable desde el formulario 1. Pero si fuera privada, no podría acceder desde el formulario 1 a la variable valor que está en el formulario 2. Solamente podría acceder a dicha variable directamente desde el formulario 2. Nos vamos al formulario 1. Y aquí coloco, antes de abrir la ventana, le asignaré un valor a la variable llamada valor. ¿Dónde se encuentra esa variable? Pues se encuentra en el formulario 2. Fm2. Valor. Vemos que si aparece. Es igual a que. Le pondré, por ejemplo, el valor mensaje. Ejecutamos. Y ahí está. Como ven, no me muestra nada porque aún no le digo que se muestre el contenido de la variable valor en algún label o en el título de mi ventana. Así es que vamos al formulario 2. Doble clic. Si en el evento load, cuando se cargue el formulario, le pondré tis. En este caso es mi.caption. El título de la ventana. Que la ventana contenga lo que esté almacenado en la variable valor, se mostrará en mi propiedad caption. Es decir, lo que contenga mi variable valor será seteada en la propiedad caption. Ejecutamos. Ejecutamos. Clic en submenú. Y ahí está. Mensaje. Pues ahora, si deseamos. Formulario 1. Agregar un botón. Un label. Perdón. Una caja de texto. Doble aquí en el comando. Y aquí voy a hacer lo siguiente. Pues simplemente. Ftm.2.valor. Acá es igual a text1.text, porque así se llama mi caja de texto, aún no le he dado un nombre personalizado. Y con esto digo que la variable valor que se encuentra en mi formulario 2, se mostrará o le asignaré lo que contenga mi caja de texto llamada text1.text. Y como ven, aún me falta, ¿qué cosa? Pues llamar o abrir el formulario 2. Ftm2.show. Ahí está. Text1. Le cambio, por ejemplo, le pongo formulario 2. Ejecuto, y ahí está, formulario 2. Otra manera es, usando los módulos. Agrego un módulo. Y aquí le puedo poner como variable tipo global. Por ejemplo, le pondré global.valor2.asstring. Grabamos el módulo. Ahí está. Con esto le digo, global, que tendrá que ser accesible desde cualquier parte del proyecto. Vamos a la obra, vamos a agregar otro botón. Y le diré, por ejemplo, que valor 2 es igual a text1.text. Y en mi formulario 2, agregaré otro botón. Y le pondré mensaje box. Evalor 2. Ok. Ejecutamos. Y le pondré aquí en la caja de texto, valor 2. Clic en comando 2. Con esto ya le estoy asignando a mi variable, valor 2, el contenido de esta caja de texto. Ahora abro mi ventana, mi formulario 2. Ahí está. Clic en el botón, y me aparece lo que contenía mi caja de texto en el mensaje box. Así de sencillo, así de fácil. Ahora vamos a agregar lo siguiente. Un formulario MDI, un formulario principal. Ahí está. Y vamos a hacer lo siguiente. Aquí también vamos a agregar menús. Le pondré menú, o en este caso, FRM 2. Indicando que voy a abrir mi formulario 2. Aceptar. Van a ver la diferencia entre un MDI y un formulario normal. Clic aquí. Y colocamos FRM 2.show. Y en el formulario FRM 2. Cambiamos la propiedad MDIChill a True. Y nos vamos a proyecto, a sus propiedades, para indicar cuál será mi formulario principal, el primer formulario que se iniciará. En este caso le diré que mi MDI for 1. Aceptamos y ejecutamos. Ahí está, este es mi formulario MDI. Clic aquí. Clic aquí y como vemos, el formulario 2 se abre dentro de mi formulario principal, que es el tipo MDI o formulario padre. Y con esto terminamos el presente video. Hasta la próxima. No se olvide de visitar mi blog en la siguiente dirección. Es infotutoriales.info Nos vamos a font para que se vea más grande. Ahí está, infotutoriales.info Pueden ingresar ahí y encontrarán este video y otros más. Además del libro, PDFs y artículos interesantes. Con esto terminamos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.